¿Qué es el Congreso de la Patria en el municipio de Maturina? ¿Qué es el Congreso de la Patria en el municipio? También contamos con la presencia de nuestro coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela, el camarada diputado William Monteverde, también con el coordinador del pueblo patriótico, el camarada diputado Omar Faría, con la anuencia de nuestro gobernador Ernesto Luna, se hizo presente también en esta actividad. Gracias pues a la participación de los camaradas que con esfuerzos propios de todas las parroquias, las 10 parroquias de Maturina hicieron presente y gracias a ellos se hizo esta actividad acá en el municipio de Maturina. El Congreso de la Patria se está relanzando con mira al proceso electoral de la victoria segura del presidente Nicolás Maduro este 28 de julio. Estamos reagrupando la fuerza que está en las bases populares del municipio de Maturina. Hoy en el municipio de Maturina, específicamente en el PSUR, a las 2 de la tarde se efectuó la presentación de los fundadores del Congreso de la Patria, en apoyo contundente a nuestro presidente Nicolás Maduro. Con la presencia del diputado Irwin Monteverde, diputado Omar Farías, abogado Silvestre Brito, profesora Milagros Castillo y 70 camaradas revolucionarios que hicieron presencia para organizar de manera progresiva encuentros parroquiales. Con el fin de orientar, de crear una unidad organizativa con miras a la victoria perfecta y contundente de nuestro presidente. Somos un gran equipo de hombres y mujeres, donde en esta oportunidad tengo el honor de coordinar los fundadores del Congreso de la Patria en el municipio Maturina, con el camarada Silvestre Brito, al frente de los fundadores. Somos unos soldados de esta revolución y donde la patria nos necesite, ahí estaremos. ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva la patria grande de Bolívar! ¡Hasta la victoria siempre, camaradas! Nosotros nosotros tenemos tantos representadores. Nosotros no podemos vacilar en este momento. Demostremos que es el cambio de ello. Y es más, todo el mundo lo sabe. Orra, orra, el instrumento cocinero leña por si la lucha se enfría. Y al compañero Linares con su hermosa mandolina Le diré que escriba un canto que sea flor y sea semilla Estamos obligados a salir victoriosos, pero el 29 que nos toca, seguir recuperando la calidad de vida de las venezolanas y de los venezolanos en el caso nuestro, de las moraguencias y de los moraguencias. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en una poderosa maquinaria electoral a convertirnos en un poderoso movimiento social o en una organización que junto a la estructura del partido incide en el gobierno regional y nacional. Por supuesto, en presiones municipales. Saludos al pueblo de Monaga y de Venezuela, aquí están nuestros camaradas y compatriotas del estado Monaga, del municipio Maturín, movilizado. Hoy hicimos un encuentro con las diferentes parroquias del Congreso de la Patria, voceros y voceras del Congreso de la Patria, que vienen desde hace algún tiempo trabajando para seguir fortaleciendo las políticas revolucionarias en aras de consolidar la victoria de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, el candidato de la patria. Presiones de aquí, querido presidente Nicolás Maduro, su pueblo de Monaga, de Maturín, su Congreso de la Patria, su ahora Congreso de la Nueva Época, sus militantes revolucionarios, le damos nuestro reconocimiento y respaldo rotundo para la victoria del 28 de julio que desde Monaga nosotros decimos ¡Venceremos! Buenas tardes, este mensaje va a todo el pueblo en general de Venezuela, aquí Monagas dice presente Maturín para unir lazos de fuerzas de hermandad para la victoria segura de nuestro presidente Nicolás Maduro el 28 de julio. Nosotros los fundadores del Congreso de la Patria decimos cuente con nuestro apoyo total y rotundo para tener una victoria el 28 de julio. ¡Venceremos camaradas! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro!